Te recibí esta mañana en la melodía de una canción Derramaste flores en mi vida en el brillo de un amanecer Mantengo tu luz ardiendo, tus rosas ahí esperando mi corazón Que late, 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 late Te recibí esta mañana en una lluvia de dulzura Mi mente llena de tu belleza y burbujas de tu amor Mantengo tu luz ardiendo, tus rosas ahí esperando Mi corazón que late, 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 late Te recibí esta mañana en la brisa fresca de tu luz Como un jazmín bañado de rocío Tomo refugio a tus pies Mantengo tu luz ardiendo, tus rosas ahí esperando Mi corazón que late, 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 late Mantengo tu luz ardiendo, tus rosas ahí esperando Mi corazón que late, 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 late Te recibí esta mañana en la melodía Mi corazón que late, 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 late Te recibí esta mañana en la melodía Mi corazón que late, late, late Te recibí esta mañana en la melodía